Hola gente como están espero que bien hoy les traigo preguntas y respuestas especial 200 subs y antes de empezar estuve inactivo por 8 días porque esperaba a ver si alguien nuevo me haría una pregunta pero pasaron los 8 días y nadie me comenta así que acá está el preguntas y respuestas Primera pregunta de Logan Suárez que dice ¿Eres un Brasil? No es entiendo de te gusta pero da igual Bueno como no había ningún canal que se llamaba Coutry Valley Brasil entonces me puse ese nombre Segunda pregunta de El Eslovaquio que dice ¿Qué opinas del agua? Pues yo digo que es la única bebida de naturaleza que no tiene nada malo como el azúcar y los gases que eso si lo tiene la Coca-Cola y Pepsi pero bueno Tercera pregunta de Usher no sé que te dice Brasil tengo un juego de zombies y tenía pocos amigos y no entiendo lo demás pero si, si puedes, pero no me salgas del gogo gogo Cuarta pregunta de Maritza Castañeda que dice ¿Tienes novia? No es mejor que un tribal de Brasil que no tiene novia, pipipidi Quinta pregunta de Paco Tuber que dice ¿De qué país eres? Se sorprenderán pero soy de Colombia muchachos, acá donde están las empanadas y otras cosas más Sexta y última pregunta de Colombia Bor que dice ¿Te gusta el chocolate? Si a mi me gusta mucho el chocolate Oiga Brasil ¿Quieres un poquito? No, y quien te dio permiso para entrar al video Bueno gente acá termino las preguntas y respuestas Aunque fueron poquitas al menos no fueron muchas porque esto costaría mucho Y ese pinche Estados Unidos apareció de la nada y sin mi permiso Pero bueno fui un poco rápido hace que a ver si tiene ese batido de vuelta Bueno chao Bueno chao Bueno chao